Hola mis amores, buenos días. En esta ocasión estamos en la laguna de Santa María del Oro. Bienvenidos nuevamente y si no me conoces y eres nuevo por aquí, soy Yaya, me presento y te invito a suscribirte en la parte de abajo. Gracias por ver el video. Vamos a tener que movernos un poquito porque tengo un rayito de sol que no me deja, miren. Este pequeño rayito de sol lo está dando en la tora. ¡Gracias! 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 Tengo un rayito de sol que se filtra entre un arbolito y miren. Ya me cambié como 20 veces del lugar, ya giré para acá, ya giré para allá y no lo puedo solucionar. ¡Gracias! 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 Un bacalaco.